La compañera. Ya con ella vamos a terminar. Gracias. Mirza Uribe, de la Gaceta del Aire, simplemente Mujer en los Mochis. Presidente, gracias. Hay un problema que se está viviendo también en cuestión de la corrupción. Más bien son dos problemas, pero voy a comentarle un problema. Respecto a lo que está pasando en la negatividad, está muy preocupante porque se ha desplomado el precio del ganado. Muy preocupante porque se ha desplomado el precio del ganado y ha bajado bastante. Todo es bajo una problemática que se dio hace 15 días, que es el… se quitaron el estatus so-sanitario en Sinaloa. Se ha vivido un problema muy fuerte porque los ganaderos, el ganado, las exportaciones, el dinero se acaba en ese sentido. Se acaba y se está acabando por la cuestión de que ya no está el precio como antes. Desgraciadamente esto ha sucedido y está sucediendo por la cuestión de la corrupción que se ha dado con los presidentes que han estado en el gobierno de Sinaloa, de varios. Y entre ellos, llamémosle varios, a este último como lo fue el de Mario López Valdés. Cada año se les está dando… se les entregan 200 millones de pesos a la asociación ganaderos, al gobierno estatal. Y de ahí lo pasa a la Unión Ganadera. Siempre con esa problemática de que desaparecen los dineros. Ah, pero eso sí, ahí vienen las campañas políticas de la cuestión de los municipales, cuestiones de los paradiputados. Y todo eso se ha dado. Se cambian los dineros, se pregunta dónde están los recursos. Los ganaderos están preocupados. Hay mucho problema en ese sentido. Y la verdad, se está sufriendo mucho. Por ejemplo, hace aproximadamente unos 15 días fue la Feria Ganadera y ahí mismo el actual presidente de la ganadera, Manuel López Valdés, dijo… Le preguntaron a la gente, la gente estaba desesperada, se le echó encima, llegó el gobernador, llegaron todos. Y de repente a la persona le gritan, ¿qué pasa? ¿Por qué bajó? ¿Por qué no está el precio? ¿Por qué se les quitó todo lo que es el comercio? Ya no está, ya no hay para transportar, para hacer una economía grande como antes. Y le contesta el actual presidente de la ganadera que es porque el presidente de la república tiene bloqueado ahí. La gente se le echa encima, se le echa encima y le dice, no es verdad. Porque es la primera vez que nos van a poner atención, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos que siempre se les han dado? Y nunca les han dado una respuesta sobre eso. Se le presionó a Mario López Valdés, se le presionó por varias cuestiones que se han dado. Incluso hay funcionarios que tienen ahorita demandas por fraude y todo lo que se había dado en esta pasada administración. El actual gobernador no dio respuesta estando ahí a un ladito, se quedó pues así, ¿qué está pasando? Ya se entregaron esos recursos y la ganadería allá en Sinaloa está de una manera muy pésima. El precio no hay, los ganaderos están sufriendo, no hayan qué hacer, el ganado está para… ¿qué van a hacer con él? Es un problema muy fuerte que se está dando en Sinaloa en cuestión de la ganadería. Es una corrupción muy fuerte y ojalá que ya se ponga cartas en el asunto porque el desplome está muy, muy bárbaro. No saben qué hacer, no saben por dónde buscarle. Se quieren acercar a usted para ver qué va a pasar, cómo se le puede ayudar a todo el Estado de Sinaloa en los 18 municipios. Y 15 son de usted y están viviendo, como se dice, como siempre digo yo, pues está la víbora chillando por allá, no hay qué hacer. Esa es una de las preguntas. Me mortifica el tiempo, pero la corrupción ha pasado también de otra manera en Sinaloa, como es las escoltas. Se pagan los policías, los oficiales, tanto estatales como municipales, para los anteriores alcaldes. Hace 15 años, 10 años que han estado varios y tú hay que traer las escoltas de municipales o estatales, igual que los gobernantes. Traen las escoltas y esos policías, esos oficiales se ocupan para seguir trabajando. Y aparte esos impuestos de ahí se están pagando y ellos muy a gusto hasta se los llevan de viaje. Es una corrupción horrible en ese sentido. Ojalá que ahora sí, así como se le quitó la pensión a los expresidentes, que ahora sí a los gobernantes en Sinaloa se les quite las escoltas y las pensiones que tienen tan bárbaras y tan grandes como las han vivido y las están viviendo. Los oficiales deben estar trabajando cuidando la ciudadanía, no cuidándoles las espaldas a esos que ya no son nada y que nada más es el Estado para burlarse del gobierno, burlarse del pueblo y burlarse de toda la ciudadanía y quitándoles los recursos. Eso es todo y muchas gracias. Vamos a pedirle al secretario de Agricultura y de Ganadería, Víctor Villalobos, que hable con el gobernador hoy mismo para apoyar en lo que estás planteando. Eso es lo que puedo comentar.